Tienes suficiente tiempo de ir a ponerse bien bonita, vamos a abrir esta noche 13 minutos tarde, ahora párate, vuelve a entrar, pídeme excusas genuinas por llegar tarde y esta vez en español por favor ¿Y a dónde irías? No, no, tío, 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 no, no Recuerda que tienes una deuda por mí ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Yo no tengo experiencia Yo no me gusta sorpresas, ¿sabes eso? ¡Felix! Algo clásico, algo hermoso filmado Quedé llorando Yo miraba Presenta Presenta Directamente desde la Habana, Cuba From Habana, Cuba Su espectáculo Y... Show Candela La perla del canino ¿Qué pasa, Genesis? ¿Pon the door? ¡Suéltate! ¡Pon the door! ¡Pon the door! ¿Pon the door? ¿Tu hermana lo sabe? Sí Y ella quiere que yo lo tenga Pero yo soy un pendejo, ¿verdad? Y por qué modo yo voy a tener que buscar los cuartos para sacarte esa barrita Yo no me voy a sacar esa barrita Es que tú no quieres Tú no me quieras Tú quieres una versión tuya Sí Yo quiero el hombre Que yo sé que tú puedes ser No el maldito hombre que tú eres Coño, ¿y quién fue que cantó, loco? ¿Quién va a ser? La única que no podía meter al medio Coño, tanto que te dije que no te metieras con esa gente Dispuestas Yo creo que esta noche me voy a ir con Paula No me jodas, me estás hablando en serio Vamos a intentarlo Paula Paula Bepa De República Dominicana ¿Tú qué estás hablando, mami? Que hoy puedes tener algo que quieres y que te guste Yo Oh, ay, yo que me voy a casar contigo, ah Nosotros trabajamos con patrón y de la calle somos los de Ángel Espain Tenemos el traficante ubicado, ¿qué hacemos? ¡Carta blanca! Toma aquí te, cabrón ¿Cómo que te me cae? Coño, tú te has puesto a razonar que va a irse el jefe cuando no te ve ayer, no es posible Manuel, ¿cuál es tu miedo? Tío, yo no me estoy yendo No me venga con excusa que tú sabes muy bien que sí Si te vas, te voy a decir Tama, haga la puta, quiera No resuelven con nada que tenga que ver con la ciudad Adiós ¿Sabes qué fue, mamá? Tú debiste resolver hace mucho tiempo Resolver que si fueron ustedes los que se pusieron a jugar a los exopsistas ¿Y qué vamos a hacer? Dejad que los niños de cuadro se mueran ¿Y tú? ¿Vuelves? Todavía No tengo la misma libertad que tenía Acompáñame a ti que tomo un break ¿Tú estás segura que podemos estar aquí? Además, ¿qué es lo peor que no puede pasar? ¿Ahora qué te pasó? Edam, vamos a dar el carácter a esta película Yo andaba con mis sacos blancos tirando marrón Que le decían al asesino Para ponerlo de padrino Para que pague la foto y parte de la bebida Y otro viejo preocupado Con franza patria Alquilé el vestido doble ¿A qué? Yo usaría por un raro Todo analizado, consumado y consumido Todo lo acotejo para el hombre Hasta que viene el primer hijo Y ahí vienen los discursos Y las propuestas de divorcio Pero no lo aguanta todo ¿Por qué te pago un divorcio? ¿Cómo está como 30 veces más Que lo que cuesta un matrimonio? Muchachos, pero si escapo de donde estoy Si me hablan de eso, me mato Pese, pese Está bien que esto es una película Pero no exageremos Eso pasó así